En Fundación Cruza estamos convencidos que la mejor forma de crear un país próspero, sostenible e inclusivo es mediante la formación del talento humano para la creación de empleos de calidad, especialmente de mujeres. Es por eso que nos hemos aliado con CINDE para implementar el programa WinSee, un programa dirigido a mil mujeres de zonas de menor desarrollo relativo para formarlas en las habilidades que les permitan insertarse en la economía de la tecnología.